Bienvenidos feudalistas y feudalistos a un nuevo vídeo del semanal feudal. Hoy os traemos el semanal feudal número 9. Vamos a hacer un repaso rápido de los frentes. El frente de Barbarians ahora mismo está un poco parado esta semana, como os comento. El frente de la isla de los naranjas, pues lo mismo. El frente en Northen Kingdom, pues como os comentaba, tiraron una espada de asedio. Y en el frente de Danes of Valhalla, pues bueno, la verdad que hay bastante PvP nocturno. En lo que se refiere a batallas instanciadas, pues al parecer las últimas 5, 6, 7 batallas de Ferris Army ha perdido todas prácticamente. De Edward Teach, un poco comentando las noticias del club de la lucha, el cual estos días, esta semana, pues tuvo bastante actividad. Y bueno, aquí el mensaje que le dedicamos un vídeo hace un par de días, que os lo dejaré en la descripción, de se vende feudal por mil dólares. Este capitán, el general militar de la guild de los bandidos, bandits, pues quería venderse o feudo más el discord, la guild y demás por mil dólares. Y bueno, le dediqué un vídeo que como os digo, os lo dejo en la descripción. Y bueno, pasamos por Aurum comentando un poco las historietas con los naranjas, a lo cual también le he dedicado un vídeo. Esta semana le he dedicado bastantes vídeos así con curiosidades. Y bueno, he hecho un vídeo satírico debido a, bueno, estas semanas el bando de renacidos ha abusado un poco de los pobres naranjitas. En plan, les ha abusado bastante. Y bueno, en este mensaje de Aurum, pues comentan que consiguieron destruir la guild de Minas Tirith. Y pues como veis, los renacidos están ganando terreno con esta guild de Uganda en la islita. Y prácticamente ya están penetrando al completo. Hasta, yo creo que el camino fue, el propósito final, ¿no? Es llegar a tirar a jinetes de Rohan, que yo creo que sigue siendo, sin ninguna duda, la guild hispana más representativa de la Orange Coalition. Que por cierto, estos de Rohan creo que hace poco subieron un vídeo propagandístico, así como, bueno, un mensaje para antiguos miembros de los naranjas y gente que está inactiva. Que bueno, un vídeo para animarles a participar y a volver a ayudar en esta cruzada para defenderse de estos de Uganda, ¿no? Bueno, aquí seguimos con otro mensaje de Edward Teach con el duelo entre la Gerta Khan de Pirates contra Ricky de Asilo Guild. Ricky, que por cierto, es uno de los antiguos miembros de jinetes de Rohan. Antes estaba dentro de esa guild. En el siguiente mensaje, Edward Teach nos comenta que la TFA, la alianza de The Fairlist Army, está moviendo algunas tropas al servidor 123 para ayudar a la guild de Northern Kingdom. Y al final del mensaje nos hace un resumen muy interesante, donde comenta que la TFA está oficialmente en tres frentes. El de Barbarians, Moscovia y Northern Kingdom. Ahora mismo, realmente, a esa serie de frentes también habría que añadirles el de Danes of Valhalla, que es el frente de la TFA americana contra los chinos. Y bueno, realmente también está el de la Orange Coalition contra los renacidos, pero es cierto que ahí pues igual no hay demasiado TFA ayudándole. Sí que hay unos pocos, pero bueno, realmente no. Hay días en los que sí que juntan a varios de la TFA en ese frente. Si no, mirar sencillamente el vídeo que estoy poniendo ahora de fondo de Germán, donde mirar cuánto tabardo rojo había por ahí. Pero bueno, en el siguiente mensaje, Oso nos está hablando un poco más sobre lo que está pasando ahora mismo en la isla de Barbarians. Nos resume que la TFA lanzó una Holly para intentar capturar un outpost de Barbarians, pero que fallaron en el intento. Una batalla de 30 contra 30, bastante épica, según parece. Y bueno, los Barbarians en contraofensiva intentaron capturar el outpost desde que la TFA intentó lanzar la Holly. Pero bueno, al final fallaron en el intento, pero que estuvo muy muy reñido y la TFA en esa situación pues tuvieron los huevos bastante en el cuello. Aunque bueno, los Barbarians también lo tuvieron que pasar mal en el momento del primer puseo de la TFA, ¿no? En plan, según parece fue una batalla bastante épica. En este mensaje de Teach nos comenta que la ofensiva de Pirates contra Northern Kingdom pues no ha salido muy bien. Y es que en una ofensiva de Pirates, la guild de Northern Kingdom en un counter-attack pues capturó el outpost más certificado nivel 3 de Pirates. Destruyó sus casas, robó sus almacenes y vamos, un fiasco lobo, ningún solo superviviente. Ya todo el mundo le comenta que F al pobre asedio de Pirates contra los de Northern Kingdom. Bueno, en este mensaje os comento un poco sobre el Life is Feudal chino, la versión china de Life is Feudal MMO. Y bueno, os dejaré el enlace en la descripción también por si queréis ir a echarle un vistazo y no lo habéis visto todavía. En el siguiente mensaje nos hablan sobre el torneo que se va a llevar a cabo por parejas este sábado, día 25 de octubre de 2020. Lo organizan, se llama el torneo Torneos Aris Black y bueno, era un torneo que en un principio tenía un premio bastante cutre, 20 platas por equipo, 40% para el equipo ganador, etc. Pero no, ha habido dos inversores privados, primero Edward Teach que donó 100 oros y después, que realmente fue el primero en donar, mi compañero, mi inversor privado, que por cierto es hispano, uno de los hispanos más forrados del MMO, que donó 50 oros. Y bueno, pues mira, 150 oros que se suman a los premios. La característica más importante a destacar de este torneo por parejas es que no se pueden llevar dos clases iguales, por lo que no podrán participar dos parejas de Berserkers, por ejemplo. Así que la pareja más habitual que veremos en el torneo seguramente será la de Berserker y Spadero. Y aquí tenemos una noticia trágica y es que Edward Teach pues va a tomar unas vacaciones como periodista. Tanto en este Discord como el otro Discord que está organizando él, de The Night News, pues se va a tomar un descanso y va a dejar de postear novedades del juego in-game, al menos una temporadita. Pero bueno, al menos, pues mira, ya anunciado en este mensaje, como os comentaba, que va a esponsorizar este gran torneo con 100 monedas de oro. En el siguiente mensaje, Javito, un antiguo miembro de Cuervos de la Tormenta, nos comenta un poco sobre el homenaje que van a realizar a una de las antiguas jugadores del juego que pereció hace un año. El personaje de esta feudalista se llamaba Danara Estela y se encuentra ahora mismo como NPC en la zona verde de Codenland. En este mensaje conmemorativo también nos resalta, Javito, que piensan hacer una especie de peregrinación, un evento, el día 25 de octubre, o sea de este mes, en el servidor 31 de Godenland. Donde imagino que se desplazarán desde el castillo de Cuervos de la Tormenta hasta la zona verde donde se encuentra el NPC de Danara Estela. Y bueno muchachos, espero que os haya gustado este nuevo vídeo, este nuevo semanal feudal. Dentro de poco para el semanal feudal número 10 traeremos también un especial haciendo una pequeña recopilación con las noticias y momentos más importantes de toda esta serie de semanales. Y bueno, espero que os haya gustado, como os digo, dejar vuestro like para apoyar este contenido, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, activar la campanita y como siempre acordaos por favor de usar el código feudalistas en vuestra compra o vuestras compras de Life is Feudal MMO. Un abrazo muy fuerte a todos, empezar con energía la semana y nos vemos en el próximo vídeo que es gerundio. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte a todos, empezar con energía la semana y nos vemos en el próximo vídeo.